De nuevo para Luis Vera, estaba atento con la zarpa, Custuricha para intentar requivársela. Luis Vera, que se la va a tener que jugar porque queda muy poquito para acabar la bandejita. ¡Qué calidad tiene Luis Vera! ¡Qué calidad tiene Luis Vera! Kesteris buscando interés a Silas, no puede porque la defensa del Barça continúa siendo excelente. Luis Vera se va a jugar el uno para uno ante Davos. ¡Con qué calidad! ¡Luis Vera esa bandejita de finger roll! Balón para Leonardi, Vicentín de nuevo, se frena. La saca para Luis Vera que se va a jugar el triple. ¡Limpio el triple de Luis Vera! Con ese segundo rechace que acaba en un bate poderosísimo. Luis Vera con calidad. ¡Qué calidad tiene Luis Vera! Modanese se frena, la saca para Luis Vera. Seis de posición, ahí va el paraguayo. Ahora sí, encontrando el carril central para acabar con esa bandeja. Vera. Quiere postear ahora ante en Gamunguela. Se levanta, ahí está la clase. Luis Vera le quiere postear. Se da la vuelta, la finta, el reversito. ¡Qué calidad de Luis Vera! La alegría por Barrios, por momentos. Se equivoca Leonardo y la quiere sacar Luis Vera. Se va a jugar el triple de donde se quedó muy largo. ¡Antes! Vera. De espalda. Contra Lukic. Continúa Luis Vera. Quiere hacer el reverso por un lado de fondo. ¡Qué bien ahora el ganchito de Luis Vera! El equipo italiano para anotar. Luis Vera. Se levanta Luis Vera. ¡Dos más uno! De Luis Vera. Continúa Leonardi. Balón para Luis Vera. Se va Luis Vera por línea de fondo. Y anota. Ahora sí, con calidad. Luis Vera. ¡Limpio el triple de Luis Vera! ¡Limpio el triple de Luis Vera! Gracias por ver el video.